¿Qué tal amigos? Salud Zapata aquí, espero que se encuentren muy bien por ahí. En este video vamos a ver dos leaks pentatónicos usando sweep picking. En uno de ellos va a ser usando bastante dos cuerdas y el otro cuatro cuerdas. Como siempre, practicarlo lento, fluido y limpio. Y no olviden darle like, suscribirse y toda esa buena vibra que siempre mandan. Vamos con el video. Bien, vamos con el primer leak. Bien, el primer leak básicamente está en la pentatónica de mi menor. Vamos a hacer el sweep en la tercera y segunda cuerda y segunda cuerda y primera. Básicamente todo va a ser sweeps de dos cuerdas. Esto empezaría así. Ok, básicamente serían con pull-ups, ok. A mí me gusta decirle uno, dos, 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 uno, dos, 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 dos. Y acabamos ahí, es muy importante, no acabamos en un pull-up aquí, ok. Básicamente serían los trastes quince, pull-up al doce. Y el sweep sería en el traste catorce, con sweep al doce. Entonces, uno, dos, 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 uno, dos, 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 uno. Luego viene esto de aquí. Que básicamente es lo mismo, solo que ahora estamos pasando de la segunda a la primera cuerda. Si gustan pueden contarlo, de hecho sería un poco más fácil así. Entonces, uno, dos, 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 uno, dos, 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 dos. Como se dan cuenta, la ejecución es la misma. Lo único que cambiaría serían los trastes, que es traste quince, pica arriba, pull-up al doce, sweep. En el quince de la segunda cuerda y sweep. Es muy importante que todos los sweeps los empecemos con el click hacia arriba. Continuando, seguiría este de aquí. Que básicamente, otra vez la ejecución es la misma, pero ahora vamos a combinar tanto la primera posición con la segunda. En esta parte de aquí. Entonces, sería uno, dos, 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 uno, dos, 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 dos. Es exactamente lo mismo, solo que empezando en el traste diecisiete, pica arriba, pull-up al doce y sweep en el quince. Y el último de estos sweeps, sería este de aquí. Bien, esta parte de aquí, básicamente es un stretching, ¿ok? Vamos a ir al traste diecinueve. Y doce, ojo con eso. Y en la segunda cuerda, traste diecisiete. La ejecución va a ser la misma, entonces, pica hacia arriba, pull-up y sweep. Y los patrones serían, uno, dos, 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 uno, dos, 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 dos. Y aquí, acaban con el dedo de mañique, pueden hacer un vibrato o, como yo lo hice, vibrato con palanca. Entonces, este sería el primer lick. Vamos con el siguiente. Bien, en cuanto al segundo lick, básicamente, es un sweep de cuatro cuerdas, ¿ok? Pero hay un detalle muy importante. Me hace recordar bastante al sweep piqui que tocó Jason Becker una vez en la gira con Cacophony. ¿Ok? Por ahí, a los que pueden ver ese video, cuando justamente sale tocando con el yo-yo, ¿no? Ahí, como para historia musical, para saberlo siempre tenerlo en cuenta. Básicamente, es bien parecido. El único que hice fue buscar alternativas, en realidad. Lo que hice fue buscar alternativas entre la primera y segunda posición de la pentatónica de mi menor. Y básicamente salió esto. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Básicamente, acá me estoy empezando de la segunda posición. Tasta 17, pull-off. Pica arriba. 15 de la segunda cuerda. 16 de la tercera. Pull-off al 12. Y 14 de la cuarta. Entonces, básicamente, pueden subir y bajar de esa forma. Entonces... Un detalle muy importante aquí, es que cuando van a subir... Aquí es pull-off. Y cuando van a bajar, pueden bajar, si gustan, con hammer. O... Pica abajo, pica arriba, pica abajo, y continúan con el sweep. A veces yo lo hago con el picking alternado ahí, en esa parte, ¿no? Abajo, arriba, abajo... Y acaban ahí. Algo muy importante que decir es que ustedes también pueden buscar sus propios sweeps, por así decirlo. En este caso, en pentatónica, ¿no? Yo lo que usé fue la primera con la segunda, pero también pueden encontrar diversas impresiones usando la segunda con tercera, quizás la tercera con la cuarta, y cuarta con la quinta. Y también lo importante es darle otros motivos. Podría ser, quizás, dándole unas vueltas por acá. No, solo tres cuerdas. O, quién sabe, tres cuerdas, pero sumado al pull-off. Podría ser también. Es una opción, y eso ya los dejo a ustedes. Y para darle un plus, si más lo recuerdo, yo acabé con palanca. Empecé el lick lento, después subí la velocidad, y acabé con palanca, con hammers from nowhere. Que básicamente sería esto así. Simplemente bajan y suben la palanca, y empiezan los digados, ¿no? Los hammers. Solo muy importante ahí, la limpieza. Y bueno, espero que les haya gustado el video, sobre todo que les haya servido. Ahí les he dejado dos licks pentatónicos muy buenos para que puedan practicar su sweep picking, tanto en dos cuerdas, como en cuatro cuerdas. No olviden suscribirse, darle like, manito arriba, toda esa buena vibra que siempre mandan, y nos vemos en otro video.